Una inspección de control urbanístico de Medellín tomó medidas sancionatorias contra los propietarios de una casa declarada Bien de Interés Cultural Municipal, que le hicieron reformas sin autorización. Llero Orozco, usted tiene la información. Buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes. La casa que ven detrás de mí es una casa que data del año 1870 y que es un bien de interés cultural. Por tal razón está protegido por el municipio de Medellín, pero hace algunos años el propietario al parecer habría hecho algunas modificaciones sin licencia, de acuerdo a la información entregada por la alcaldía de Medellín. Y por tal razón la inspectora de control urbanístico de la zona 6 de Medellín puso una sanción económica de 221 millones de pesos. Lo que hicieron acá fue demoler una parte que tenía techo y que es justo donde está ubicado el restaurante de las estancias que funcionaba allí hace más de 40 años. Esos bienes patrimoniales tienen que ser transformados, si los van a transformar, si les van a hacer alguna remodelación, tienen que ser de acuerdo con el Instituto de Cultura o con un ente que sepa de esto. Entonces yo creo que falta mucha educación a los dueños de estos patrimonios. La buena nueva detrás de todo eso es que en una APP, en una alianza público-privada, el propietario de la vivienda y la alcaldía de Medellín, por medio de las obras que se están adelantando en el Parque Bolívar, se hará una remodelación a la casa, esta vez sí con licencias, con todos los permisos. El 70% de los recursos lo pondrá la alcaldía y el 30% el propietario para devolverle la forma y tratar de llevarlo lo más posible a su originalidad, como en 1870. Estoy de acuerdo que sea un bien cultural, que la vuelvan a colocar como estaba. A esa hora, como lo ven, avanza un estudio estratigráfico, se trata de un estudio para tratar de conocer el color original de la madera con que fue construida la casa Pasor Restrepo, que data del año 1870. De momento es toda la información, continúen ustedes con más noticias de Medellín.